¿Cómo incluir la permacultura en una finca recreacional? Aquí vamos a ver. Normalmente vemos que las fincas de recreo son así como esta, muchas florecitas, el pasto muy cortico, o sea, plantas muy ornamentales que le dan mucha belleza visual al espacio, sin embargo crean ese desequilibrio entre la naturaleza y por eso empiezan a aparecer las plagas. ¿Plagas como cuáles? Les voy a mostrar aquí ejemplos. Caracoles. Estos se empiezan a multiplicar porque no encuentran el predador que equilibre. Entonces, ¿qué es una plaga? Es un desequilibrio. Entonces cuando las personas empiezan a buscar en internet, no sé, venenos naturales o repelentes naturales para babosas, para caracoles, etc. es porque desde antes crearon un desequilibrio y están buscando soluciones que tampoco son un equilibrio. Por ejemplo, para los caracoles, ¿qué puede ser un equilibrio? Puede ser, por ejemplo, patos. Entonces uno empieza a buscar cuál es ese depredador natural que puede venir aquí y empezar a equilibrar el ecosistema. Entonces vamos a dar una vueltecita y les voy a mostrar un poquitico qué se ha venido haciendo en esta finca y este lugar que está súper hermoso. Es en Santa Fe de Antioquia, Colombia. Santa Fe de Antioquia es una tierra muy caliente y si no tiene el equilibrio correcto se vuelve una tierra muy árida. Entonces lo que se hizo aquí, después de ser una finca que producía muchos mangos, muchos cocos y muchas otras frutas, empezaron a morirse los árboles y nadie entendía por qué. Lo que pasa es que normalmente en las fincas que son de recreo recogen las hojas, las recogen y para ellos es basura, mientras que para la naturaleza eso es abono natural, eso es orgánico. Entonces, ¿qué se hizo para empezar a equilibrar? Por ejemplo, se hizo aquí. En los árboles se están empezando a hacer como este tipo de estructuras donde se puede poner toda la materia orgánica dentro de los troncos y eso va a alimentar el árbol. Por ejemplo, este es un árbol de mango. Y aquí les voy a mostrar más. En este espacio de aquí sirve para recoger todas las hojas, recogerlas todas y juntarlas aquí también. Y esto es un abono natural. Este es un material en descomposición que después sirve para abonar todas las plantas. Entonces, aquí ven, por ejemplo, es una cancha de fútbol lisita, limpiecita, pero a los alrededores hay ciertos árboles. Hay diferentes tipos de árboles. Y se va a empezar a abonar todos los árboles según las necesidades que tengan. O sea, le ha empezado a sembrar diferentes plantas que puedan acumular la humedad, que ayuden para que la tierra mejore. Hay diferentes árboles nativos también sembrados. Aquí una mezcla de plantas ornamentales, frutales y nativas para crear ese equilibrio. Por ejemplo, este es un totumo ornamental que no da los frutos redondos, sino que da los frutos con formas y con eso se crean termos, se crean diferentes cositas. Aquí es una palmera de cocos, cítricos. Aquí en esta tierra se dan muchos los cítricos, los mangos. Aquí tienen un vivero donde siembran las plantas y las dejan de cierta estatura ya para poderla sembrar a otro lado. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. A esta planta le di una enfermedad, intentaron durante mucho tiempo salvarla. No pudieron salvarla, entonces al final tocó podarla para que sus ramas no cayeran y destruyeran de pronto algo aquí. Estas mismas ramas sirvieron para crear aquí una especie de cama de cultivo, o llamémoslo a una cama de abono, porque en la parte interna se le sirve para echarle abono. Y en reemplazo se sembró este guayacán amarillo. Búsquenlo en internet, es un árbol súper hermoso, lleno de flores y además que es nativo también de esta zona de Sudamérica. Entonces va a darle mucha vida al espacio y va a servir también de como un árbol que sirva de hogar para muchos animales, para dar sombra, para ayudar a que se equilibre mucho más el ecosistema aquí en este espacio. Aquí ya vamos caminando hacia la zona del huerto circular. Y vamos a entrevistar a Rodrigo, un amigo mío, gestor de este proyecto, para que nos explique cómo funciona el huerto circular. Bueno, él es mi amigo Rodrigo, del que les estoy hablando ahorita y gestor de todo este proyecto. Entonces él nos va a contar un poquitico del ensamble que hay en este momento. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos haciendo un trabajo de regeneración de suelo que se va a hacer durante dos años. Estamos en el proceso pues del primer año, apenas comenzando. Y bueno, este es como el ensamble principal, que es como tener un gallinero, la zona de abonos cerca y de desechos orgánicos, para que haya pues una comunicación aérea y por la tierra. Y ya luego al lado vamos a tener una composición en huerto circular. Obviamente recogemos, entonces la materia de la poda sale al gallinero. Estamos en proceso de adquisición de una máquina de triturado, para poder triturar más eficazmente, pues descomponer degradas más eficazmente los desechos de las podas, etc. Entonces la idea es tener pues un sitio de creación de abonos allí más adelante, venga les muestro. Bueno, aquí tengo microorganismos de montaña. Los microorganismos de montaña se hacen para uno replicar un poco la vía microbiana y la vía microscópica en el terreno de uno. Entonces uno ahí tiene que buscar, tiene que buscar uno hongos que estén en el monte. Y luego mezclando con levadura y otras cosas, melaza, etc. y harina de roca, se puede lograr abonos. Entonces aquí es un olor que es un olor dulce, es un olor que no es desagradable, que parece un olor incluso de torta de vino. Y aquí, aquí al lado tengo un viol, que es líquido, es una versión líquida un poco diferente, que va a aportar otras cualidades y va a aportar, se va a aplicar de otra manera a las plantas y a la tierra. Listo. Entonces, este tiene un olor más fuerte, pero sigue siendo no desagradable. Este se hace igualmente con ingredientes similares, pero tiene otras utilidades y tiene agua. Y se le pone una trampa de aire igualmente, como pueden ver acá, para que se haga completamente aislado del oxígeno. Y se le pone un olor de oxígeno. Esperen, esperen. Tienen que... Listo, ya ahora sí sientan. Siéntelo, Meli. Uff. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, sí. Es fuerte, sí. Pero eso no se lo hará podrido, papuji. Eso no lo hará podrido. Eso no lo hará podrido, eso no lo hará... A uno, esto luego se hacen ciertas cosas para poderlo aplicar al terreno de manera foliada o a la tierra directamente. Bueno, sigamos. Entonces, aquí el tercer agonio es un bocachi. Aquí el bocachi se hace, entonces, en contacto directo con el oxígeno, ¿ya? Entonces, aquí tengo los restos, un bocachi ya viejo, pero esto más o menos lo que da, ya. Esta es la consistencia que da, ¿eh? Y el olor, siénteme, ¿y cómo es? ¿Cómo tiene la humedad? Cierto, es. Y esto tiene, en gran parte, popo de caballo, ¿cierto? Yo hago eso con popo de caballo porque uno... Pero no vale poco. No, eso es lo que... Lo lindo, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de esta parte? Entre estos más o menos 2.500 metros cuadrados. La idea es de articular la plantación y de articularla en dos ciclos regenerativos. Vamos a hacer dos ciclos en un año. Hoy estamos en el primer año. Y la idea es tener dos ciclos donde vamos a articular las especias para traer y... Para fijar al suelo los componentes que necesitamos. Entonces, ¿cuál es la parte que es innovativa? Pues que es innovadora en esta cuestión. Que el huerto que se va a hacer es un huerto que maximiza la retención de humedad. Porque es un huerto que hacemos en eras circulares. Entonces, vamos a acercarnos. Vale. ¿Y esta planta francesa que vende? Entonces, ahorita estamos en pleno proceso de eras circular. Vengan, entremos y pueden observar. Como pueden ver, hay más o menos... Van a ver en total... Aquí hay cuatro círculos ya. Pero la idea es que hay en unos siete u ocho. Entonces, cada cuatro metros hicimos una cruz con árboles nativos. Así. Espaciados de cuatro metros. ¿Qué árboles hay aquí? Aquí tenemos indio desnudo, varasanta, seiba tuluá, seiba verde... Tenemos por llegar el matarratón y botón de oro. Son árboles nativos que fijan ciertas minerales que necesitamos ahorita. Entonces, se ponen unos árboles madres que se mantienen bajos, tallados. ¿No? Vean ahí. Y luego se deja que todo esto fije las condiciones que necesitamos al suelo bajo. O lo que llamamos el porte bajo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos por ejemplo? Tenemos el frijol mucuna. Esto es un frijol mucuna. El vitabosas es un frijol que no es de consumo. Ese frijol se utiliza más que todo para el consumo de bestias y para la regeneración de suelos. Entonces, el frijol vitabosas se utiliza más para que en este primer año este suelo sea trabajado de nuevo. Del primer año no vamos a consumir frijol. Vamos a cortarlo antes de floración. Cortamos y dejamos enfollados. Y eso, con sus raíces y todo, va a aportar lo que necesitamos. Y con todos sus procesos. Entonces, bueno, el primer ciclo a un año es con musáceas. Como ven, hay plátano. Es un plátano, es un hartón, una especie de plátano hartón. Hay cítricos. Entonces, en todo el ensamble hay más o menos ocho cítricos. Y bueno, los nativos. Unos 16 nativos. Y papayos. Acá hay incluso una guana o una candida. Y la idea, pues, es experimentar. La idea no es pensar que solo hay regeneración en el primer año. Sino también pensar que la tierra al primer año nos puede entregar cosas. O sea, nos puede dar cosas que sean comestibles. No solo el frío o el mucún antes de regeneración pura. Entonces, esa es la idea. Ahí hay papayitos en ruta. Miremos incluso una platanera allí. Por ejemplo. Este papayo. Un papayo. Como ya están las plataneras. Estas plataneras tienen más o menos un mes y medio. O un mes. Algo así unas cinco semanas. Cinco semanas que se pusieron en el huevo. Entonces, dato importante. La platanera. Cuando la vayan a poner en el huevo. Se debe mojar con un poco de veterina. ¿Cierto? ¿Qué significa ponerla en el huevo? Cuando uno va a plantar el huevo. ¿Cierto? El huevo. Tenemos huevo o colinos. Para los plátanos. Entonces, el huevo es una manera de reproducir el plátano. La musácea. Y cuando se planta. Sea huevo. Sea colino. Lo ideal es mojarlo. Mojar la parte. La parte aérea. En una mezcla de veterina con agua. Más o menos al 5%. Entonces. ¿Para qué? Para evitar hongos. Y ciertas cuestiones que se pueden formar en el crecimiento. Entonces. A una vista. Ahí pueden ver las eras. Cuatro eras circulares. ¿Y a cada cuánto están? Cada era. De una de otra. Listo. Entonces las eras. Las hicimos de un metro cincuenta total. Como para tener acceso por lado y lado. Están ergonómicas. Tienen un canal de entrada y un canal de desagüe. Es importante saber. Ah, eso. Bueno. Los caminos son de cincuenta centímetros. Y lo que es importante saber es que. El aro más profundo es el del centro. Y el menos profundo es el exterior. Va en rampa. ¿Para qué? Para maximizar la retención de la humedad. ¿Por qué? Porque acá los veranos. Es una especie de coca. Adentro está. Se retiene más agua y va elevándose. Sí. Allá la retiene y la va entregando hacia afuera. La retiene y la entrega. Claro. Y entonces en la mitad. Otro punto que va al todo. Decir es que en la mitad. Va una. Una palmera. Una palmera que es un árbol madre que vamos a poner ahí. Que después de hacer unas pruebas de cromatografía. Vamos a más o menos a decir que. Que podemos ir poniendo como. Como árbol madre ahí. Puede ser una palmera. Según. Las carencias. Deficiencias. Lo que necesitamos fijar al suelo. ¿Y cómo se hacen las pruebas de cromatografía? Son pruebas que se hacen en química. Eso es química analítica. Entonces eso. Eso es otro. Eso es exacto. O sea que llevas un poquitico de tierra. Hay que llevar muestras de tierra y con unas sales se hace. ¿Y te dice cuál es el mejor árbol para sembrar allí o qué? Eso me habla ya de una composición del suelo. Ya. Y para qué sirve ese árbol madre en el centro. Ese árbol madre en el centro entonces sirve para fijar de manera uniforme y radial. Fijar eso que me falta. Eso que necesito que esté. Los minerales que le sea falta al suelo. Eso. Esas cosas que puedo fijar con ese árbol madre. Ya. Hay un páramo muy hermoso aquí en Antioquia. Desde acá se ve un poquito. Es esta zona nublada de por acá. Esta montañita que se ve aquí. Bueno y así finalizamos el video. Dando una vuelta 360 grados a esta belleza. Eso. Un abrazo para todos. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.